Damas, niños y caballeros, vengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos llegan los caligares cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy entiendo menos nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas las razones que me hacen aguantar tantos kilómetros, yo recorrí por vos será que todavía me haces feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto, que dejar de soñar si sigo comiendo pizza, me voy a transformar en tortuga ninja lo mismo son diez mil, que poca gente, lo importante es transmitir lo que se siente tantos comentarios, tantas vueltas que se dan tanto escenario, tantas cosas salen mal, pero se aguantan es mejor hacerlo mal que no hacer nada solo se aprende metiendo la pata tanto laburo, tan poca plata que hay gente que nunca va a entender por qué tantos kilómetros, yo recorrí por vos será que todavía me hace feliz hay tantas cosas que se pueden complicar pero ante el muerto, que dejar de soñar pero ante el muerto, que dejar de soñar y nos despedimos, hasta la próxima continuamos nuestro viaje que nos llevará a quien sabe a dónde muchas gracias y hasta pronto una mezcla de quién Juan? una mezcla de cumbia con buena onda vamos a pedir un fuerte aplauso para los amigos y amigas del Adelio Valdés vamos a bailar cumbia eh arriba la mano de todos arriba, arriba, arriba esta es una canción nueva y van a salir registrados ahí va allá vamos quisiera no decir adiós pero debo marcharme no llores por favor no llores porque vas a matarme no pienses que voy a dejarte no es mi despedida una pausa en nuestra vida un silencio entre tú y yo recuérdame cada momento porque estaré contigo no pienses que voy a dejarte porque estarás conmigo me llevo me llevo tu sonrisa a ti y a tu mirada errante desde ahora en adelante vivirás dentro de mí yo por ti yo por ti volveré tú por mí espérame te pido yo por ti volveré volveré tú por mí espérame no me olvides sin lugar sin lugar sin lugar ahí va ahí va ahí va ahí va adelante reina te pido te pido te pido yo por ti volveré te pido te pido te pido yo por ti volveré volveré tú por mí espérame no me olvides volveré tú por mí espérame no me olvides eso no me olvides no me olvides no me olvides la delio local es papá la delio local es papá feliz cumple caliari gracias ole 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 Lelio, lelio, ayú Lelio, 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 lelio Yo sé que no hago todo bien Que me extrañas si no me ves Perdón, me cuesta ser perfecto Que nunca estoy cuando lloras No me doy cuenta si estás mal O si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemno del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Música Cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo el cielo Es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta y es sincero Pero yo te lo dije antes Soy un ejemno del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Quédeme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Y me dijeron que hay alguien Que ustedes conocen y que quieren mucho Así que lo voy a invitar Para que brinde con nosotros El señor Big Javid, inspector Adelante maestro Yo quería algo simple para tomar Pero veo que está bueno esto, ¿no? ¿Qué me has traído, señor? Maestro, para ti y para toda la gente Lo clásico, lo de siempre Añejo W ¡Salud, México! ¡Pirraza! ¡Chico! Voy a servir, voy a servir porque tenemos que brindar esta noche Esta comunión musical, maestro ¡Salud! No tiene hielo, así que mucho cuidado ¡Legiro por ustedes, raza! ¡Salud! Fuiste tanto el amor de mi vida Que hasta pude dejar de beber Que por vos te olvidé mi persona Y rendí por completo mi ser Me prendí del olor de tu sombra Tú sé todo lo mío a tu nombre Dice todo lo que puede un hombre Para darme la felicidad Y ahora que lejos me volvete a caro Lo que de cerca no quería ver Que fui una presa de tu trampa de mujer Y al poco tiempo se murió de pena El cachorrito que te regalé Te quedé solo con una botella De añejo lo beber ¡Fuerte, pues! De añejo lo beber ¡Los caligari y chingamares! ¡Ay! Con trabajo junté algunos pesos Y alquilé para vos un lugar En el barrio más caro del centro Donde a vos te gustaba pasear Te encantaba mirar las vidrieras Puse a cobrar de lo que vos quisieras No importaba si así me endeudaba Y empezaba con javi a robar Y ahora lejos puedo ver tan claro Lo que de cerca no quería ver Que fui una presa de tu trampa de mujer Y al poco tiempo se murió de pena El cachorrito que te regalé Y te quedé solo con una botella De añejo lo beber ¡Fuerte! De añejo lo beber De añejo lo beber De añejo lo beber De añejo lo beber ¡Mi raza, chica! De añejo lo beber Y te quedé solo con una botella Y te quedé solo con una botella Una chance de terminar esta canción así De añejo lo beber De añejo lo beber ¡Gracias! En un baile San Vicente todos los negros estaban calientes con un botrón Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante se le acercó Le dijo venín gringudo agarrarte fuerte de mi cintura vamos a bailar Y en medio de los codazos los empujones y los patadones partieron ya Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va Bailaron toda la noche, la mar en coche, besito viene, sonrisa va Derroche de calentura que sin censura ambos supieron expresar Y ante este tamaño deseo viendo que la gente miraba feo y quedaban mal Le dijo mira gringuita es super guenzudo vamos a lo oscuro y seguimos allá Y sin siquiera titubiar, la gringa es de los derechos con pasos muy rectos para el reservado La gringa estaba re fuerte, era muy ardiente y cara de pipa no daba más Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del bubo allá al más allá Un pantalocito blanco que revelaba que aquellos cantos eran afinados Y dos faroles por ojo que ya su antojo prendía con su pasfadilla El tipo tenía experiencia, le dijo gringa se echó en mi ciencia a venir pa'ca Le dio un beso apasionado, metió su mano por el costado sin preguntar Un raso brindó en la oreja fue el detonante de semejante barbaridad Y ella sacando las manos le dijo vamos a ir directo al grano Pero no acá, en casa hay más comodidad Subiste a las renuletas que no primeras ya estamos allá Aquella ferocesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello Arte del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche Todo iba a ser fenomenal Llegaron a la casucha y fue derecho a darse una ducha pa' no pentar Ni lerva ni perezosa fue la heladera, buscó gaseosa y llevó a coser Y el tipo una vez limpito salió del baño ya desnudito para embellar Y en el momento de consumar ¿Pero qué es lo que pasó? Nadie es perfecto, nadie es perfecto Todo lo que sube baja y no todo lo que baja sube Nadie es perfecto, nadie es perfecto A cara de pipa la verdad es que le gano la gravedad Nadie es perfecto, nadie es perfecto Calegarice, esto fue todo por hoy Bien amables amigos, calegarice Recuerden nuestro número telefónico y llame, llame, llame Antes de que nos corten los celulares por exceso de pago Calegarice, pa' bailar hasta morirse Calegarice, chau, chau, se vemos Y bueno, si, ¿qué querés que haga? Si a mí me tiene que hacer señas que corten, sería ella la que yo Quería evitar el amor Y la vida a color de rosa Obviar cosas del corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad Que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho Ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí Porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de vos No existe algo que no me guste No existe algo que no me guste El sábado que te besé Te hubiera tenido hasta el lunes No supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista Y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me doría Hoy dejó de doler Me dejó de doler Vos sos esa linda razón Y volví a sonreír Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte Porque lo que ayer me doría Hoy dejó de doler Me dejó de doler Aquella vez Éramos diez Ahora somos unos cuantos Tengan cuidado Tengan cuidado Porque lo tenemos rodeados Me preguntas ¿Por qué? Hoy todo te reú Somos payasos No somos muchos No somos pocos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tenga cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué de todo te reís Somos payasos, nos ponemos la maré No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Oh 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 ¡Suscríbete! Vamos a sacar la foto de los 20 años. ¿Están listos? ¡Muchas gracias! Y las manos arriba de todo el mundo, en las tribunas también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!